Un joven matrimonio acudió a la oficina del registro civil de Tampico para intentar registrar a su pequeño hijo con el nombre de Thor Alberto, contagiados por la euforia de las películas de los superhéroes de Marvel, pero desistieron de tal intención cuando el titular de la oficina les indicó que esto ocasionaría que al pequeño le hicieran bullying más adelante. Esto lo confirmó el oficial del registro civil, Santos Alberto Castillo Maya, que dijo que el pasado lunes una joven pareja residente de la Brecha Huasteca acudió a la oficina a su cargo con la intención de registrar a su pequeño, el primero que tienen, con el nombre de uno de los superhéroes de la película de los Avengers. Bueno, pues indicó que afortunadamente el joven matrimonio entendió la situación y decidió registrar a su hijo con un nombre común para evitar así que su hijo fuera objeto de burlas en el futuro. Bueno, pues esta no es la primera vez que los padres deciden ponerle un nombre estúpido a sus hijos. En la lista de registros en México se encuentra también Rambo, Circuncisión, Lady Di, Marciana, Aceituno, Aguinaldo, Batman, Beneficia, Burger King, Cacerolo, Caralimpio, Cesaria, Cheyenne, Christmas Day, Delgadina, E-mail, Fulanito, Gordonia, Gordonio, Harry Potter, Hermione, Hitler, Urraca, Iluminada, Indio, James Bond, Maciosare, Michelin, Panucho, Patrocinio, Petronilo, Piritipito, Pocahontas, Pompolo, Privado, Procopio, Robocop, Rocky, Rolling Stone, Solveida, Sonora, Teresforo, Terminator, Tránsito, Tremebundo, Twitter, USA Navy, Verulo, Verrugo, Virgen, Yahoo y Soy La Rosa. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.